Los robots humanoides son ya una realidad. 200 investigadores de toda España se han dado cita esta semana a la Universitat Politècnica de València para conocer los últimos avances del sector en la 35ª jornada de automática que vuelve al Campus de Vera después de 20 años. En el marco de las jornadas se celebra la competición nacional Ceabot. Los equipos compiten porque su robot sea el que de forma autónoma haga las cosas de forma más eficiente o mejor. Los asistentes a esta 35ª edición de las jornadas de automática pueden comprobar las habilidades de estos robots en diferentes escenarios desde subiendo escaleras hasta compitiendo en luchas de sumo. Las jornadas de automática son la oportunidad perfecta para que estudiantes de toda España conozcan distintos proyectos y establezcan nuevas relaciones. Es importante también conocer a otros estudiantes de doctorado que están en otras universidades y compartir sus experiencias, los proyectos en los que están trabajando, los temas de las tesis. Este encuentro ha acogido también a empresas del sector que junto con los investigadores asistentes pudieron disfrutar de una mesa redonda una conferencia del científico Carl Johan Astrom y del homenaje a uno de los creadores de estas jornadas, el investigador de la UPV, Pedro Albertos. Gracias. Gracias.